¿Ustedes pensarían que estamos junto a un montón de desperdicios, de botellas abandonadas de plástico, un atentado a la ecología del lugar? No. Esto está en un punto en la ruta entre Uspallata y Mendoza. Y si vamos caminando con nuestro equipo, van a ver que esto no se limita simplemente a unas pocas botellas de plástico. Es un santuario propiciatorio del culto de la difunta Correa, una historia de la provincia de San Juan, al norte de Mendoza, donde una mujer con su pequeño bebé en brazos, caminando en el desierto buscando a su esposo, que había sido llevado por la fuerza en las milicias de entonces, encuentra la muerte. Pero sin embargo, después de muerta, sigue amamantando a su bebé y así la encuentran unos arrieros, hombres a caballo. Y se crea el culto a esta difunta, la difunta Correa. Todo esto que ven ustedes aquí son botellas de plástico, sí, pero con agua, dado que ella muere de sed. Y es una manera de propiciar el pedido de favores. ¿Qué tiene que ver con la salud, el trabajo, el estudio de un hijo, desavenencias familiares? Este tipo de propiciatorios, más que oratorios, es muy común encontrarlos en las provincias de Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, que es un poco la zona de influencia de esta creencia popular, de esta santa popular. Si la cámara gira hacia su derecha, van a ver ahora sí el pequeño oratorio, una imagen de la difunta Correa, pero lo realmente llamativo, significativo y emocionante, mientras seguimos retrocediendo, para que tengan una perspectiva general de la cantidad de ofrendas que aquí se han depositado, inclusive algunos automovilistas, evidentemente devotos y precavidos, han colocado, junto con las botellas de agua, señalizaciones, para que el tránsito nocturno no se desvíe y corra el riesgo de sufrir un accidente en este lugar. Propiciatorio de la difunta Correa, otra de las curiosidades, otra nota de color, en esta especie de ruta esotérica, mística, que estamos recorriendo en la región.